Te miré y no resistí A tus pies fácil me rendí Tu poder pude yo sentir Déjame siempre estar aquí Paso a pasito yo me acerco Y de tu vida yo me sigo enamorando Besos tengo de tu mano Y tus ojitos me siguen hoy así cautivando Déjame salir de tus caricias Déjame estar pegadito a tu lado Que entre más pegadito Sé muy bien que tu poder así Tú me vas transformando Muero, muero yo sin ti Quédate siempre junto a mí Hay vida, vida de mi vida Soy tierra y tú la semilla Y si la vida me sigue golpeando Con más certeza seguiré cantando No tendré miedo pues es que tú estás aquí Tu dulce refugio que me hace suyo Que me envuelve en un lugar seguro Soy prisionero por tu amor Soy prisionero por tu amor yo libre soy Paso a paso voy llegando Pegadito de tu mano Poco a poco avanzando A tu ritmo voy danzando Muero, muero, muero yo sin ti Quédate siempre junto a mí Hay vida, vida de mi vida Soy tierra y tú la semilla Y si la vida me sigue golpeando Y si la vida me sigue golpeando Con más certeza seguiré cantando No tendré miedo pues es que tú estás aquí Dulce refugio que me hace suyo Que me envuelve en un lugar seguro Soy prisionero por tu amor yo libre soy Ay, paso a pasito yo me acerco Y de tu vida yo me sigo enamorando Me sostengo de tu mano y tus ojitos Me siguen hoy así cautivando Y déjame sentir de tus caricias Déjame estar pegadito a tu lado Que entre más pegadito Sé muy bien que tu poder así Tú me vas transformando Muero, muero yo sin ti Quédate siempre junto a mí Hay vida, vida de mi vida Soy tierra y tú la semilla Y si la vida me sigue golpeando Con más certeza seguiré cantando No tendré miedo pues es que tú estás aquí Dulce refugio que me hace suyo Que me envuelve en un lugar seguro Soy prisionero por tu amor yo libre soy Hoy